Hola, saludo especial para todos. Hoy es 20 de julio y en Colombia celebramos el Día de la Independencia. Pero para comprender mejor qué es la independencia, vamos a hacer un recorrido por diferentes momentos históricos de este complejo proceso. Es importante recordar que los primeros 100 años de conquista de los españoles en territorio americano fueron dedicados al exterminio violento de nativos mulatos mestizos negros que fueron sometidos a trabajos de minería y agricultura de manera abusiva. A este panorama se le suma el saqueo de las riquezas minerales y naturales con las que contaba el territorio en ese momento. Existen registros desde el siglo XVI, por ejemplo, de algunos grupos indígenas como los Quimbaya y los Tairona, quienes hacían resistencia a la colonización y a la pérdida de libertad. Posteriormente, la llamada insurrección de los comuneros, además de la oposición de los esclavos negros en el año 1781, fueron las bases de la independencia de Colombia. Con lo anterior afirmamos que, pese a que es el 20 de julio nuestra fecha de definición, la independencia de Colombia es antecedida por diversas rebeliones en las que ciudades como Cartagena, Cali, Montpós y Bogotá y todas las regiones resultaron ser fundamentales, pues en aquella época la idea del Estado-Nación aún no existía. ¿Y cómo se da el proceso de independencia en Colombia? Un 20 de julio de 1810, Colombia se declara independiente, por una razón más simbólica que libertaria, donde un florero fue el detonante para que los patriotas congregados en la Plaza Mayor de Santa Fe iniciaran enfrentamientos contra el ejército español. Desde entonces, Colombia se declara la independencia y se marca el final del dominio español. En medio de conflictos y batallas se da inicio a la lucha por la libertad de los territorios que conformaban el virreinato de la Nueva Granada. Después del grito y de la declaración de independencia de 1810, desde 1810 hasta 1816, se dio una nueva etapa en la historia de Colombia, que es conocida como la Patria Boba. Se le dice la Patria Boba fue porque en ese periodo nuestros líderes, nuestros próceres de la independencia, no lograron ponerse de acuerdo en sus ideales para la forma de gobierno y la forma de Estado que querían construir a partir de ese momento. Estas circunstancias fueron aprovechadas por el gobierno de la corona española para iniciar nuevamente su proceso de conquista a las tierras que ya se habían declarado independientes hasta 1819, que sea la gran batalla de Boyacá, donde el prócer Simón Bolívar logra derrotar definitivamente las tropas españolas. 210 años de independencia Hoy que somos congregados a conmemorar esta fecha histórica y gestante en el proceso de conformación de Estado-Nación, cabe preguntarnos si realmente hemos alcanzado dicha independencia. Para responder es preciso preguntarnos y reflexionar acerca del estado actual económico y cultural de nuestro país. En el ámbito económico no solamente tenemos que reconocer una gran deuda externa, sino también preguntarnos por cuál es la tendencia de nuestro consumo, de dónde provienen las compañías encargadas de la explotación minera y agrícola, a qué obedecemos y cuáles son las imposiciones que nos hacen los organismos internacionales. Porque no es preciso hablar de independencia cuando nuestros recursos y activos son entregados a manos de multinacionales extranjeras. Tampoco lo es porque hemos dejado de ser unos esclavos sin pago y nos hemos convertido en unos esclavos financieros. Tampoco es preciso hablar de independencia cuando los medios de comunicación no comunican, sino que están al servicio de las élites. No es preciso tampoco hablar de independencia cuando recibimos influencia militar de Estados Unidos y dependemos comercialmente de ellos. Y en el aspecto cultural y social, muchos sienten vergüenza de sus raíces nativas. Los desprecian y son indiferentes ante las poblaciones indígenas. Poco o nada se sabe de los saberes ancestrales. No hay un interés por conservar su lengua. Se prefieren los productos extranjeros que los fabricados por artesanos. Se escucha más música de afuera que la que se produce aquí. Se presume de una descendencia española tirana e inhumana. Y ahora, ¿qué opinas de la independencia de Colombia? ¡Gracias! ¡Gracias!